Desde Bogotá, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, confirma la puesta en marcha de grandes proyectos para Popayán antes que termine el 2020. Alcalde, no se acaba el año 2020 sin que nosotros demos una gran noticia para los payaneses, una gran noticia para los caucanos en términos de cierre del déficit habitacional y en términos de nuestra preparación en disponibilidad de agua para las próximas dos décadas. Nueva ley de regalías acabará tramitología para gobernadores y alcaldes, lo que permitirá tener mayor autonomía para aprobación de proyectos. Personería Municipal de Popayán avanza en su trabajo de ayuda a la comunidad ante las EPS. Hoy, el testimonio de Olga Benavides, quien padece obesidad mórbida y artritis. Por lo tanto, decido acudir a la personería, que por medio de su atención virtual en esta pandemia, ayudó y me asesoró para interponer la tutela, que ha resultado a mi favor. Para mí ha significado un respaldo muy grande, porque frente al sistema de salud yo me siento desamparada. Ante solicitud del representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, Faber Muñoz, Ministra de Transporte se pronuncia sobre licencia ambiental para adelantar la obra de la doble calzada Santander de Quilichao, Popayán. Secretaría de Salud Municipal continúa con la jornada de verificación en supermercados de cadena de las medidas de bioseguridad. Ayer fueron cerrados siete establecimientos. Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito.